Y es Martes de Salud, está con nosotros el endocrinólogo del Hospital Civil, el Dr. Sergio Mesa Mendoza. Doctor, muy buenos días. Un gusto entrar a todos los hogares que nos favorecen con su atención. Empiezo con una frase de reflexión. Siempre vendrán tiempos mejores, pero vamos a hablar de otra cosa. Mire, recientemente me he enterado de una paciente, una niña, que empezó a tener manifestaciones de epilepsia. Unas manifestaciones particulares de epilepsia, no una convulsión que luego la gente se asusta, etc. Pero se llegó a la conclusión de que la niña, que tiene unos seis meses, tiene una epilepsia, una bebé hermosa. Graciosa, sonriente, que ha iluminado de felicidad la casa de sus papás, de sus abuelos y de sus amigos, entre los que yo afortunadamente me incluyo. Esta paciente fue valorada por una especialista en el tema de la epilepsia y le dio un tratamiento que, para la epilepsia, que fue muy efectivo. Como al segundo día, tercer día, ya no tenía ninguna manifestación de esa epilepsia. Pero había que mantenerle un tratamiento. Y el tratamiento, entre las cosas que lleva ese tratamiento, lleva lo que la gente comúnmente conoce como cortisona. En gotas, se programa la dosis y cuando se le da la dosis, que la doctora considera, la niña empieza a aumentar excesivamente de peso. Se le nota el aumento de peso, se le notan cambios en su carita. Y la buena noticia, pues es que al segundo día ya no volvió a pasarle nada a la niña. Y la mala noticia, pues es que tiene estos cambios. Pero hay un programa, hay un plan para reducirle la dosis de la cortisona. Cuando eso pase, el tratamiento de la obesidad de la niña y los cambios que ha tenido la niña van a regresar. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero, ¿y qué tal si no regresan? Entonces, yo le mandé el mensaje a la mamá de esa niña y al papá de la niña y a los abuelos también, de que la niña tiene el riesgo de ser obesa. Y nadie queremos tener un niño obeso en nuestra casa. Yo siempre he dicho que los niños obesos en la casa son un fracaso en la educación y en la formación de los niños, del crecimiento de los niños. Entonces, el mensaje que yo les mandé es que les surgía un asesoramiento nutricional de que en la casa siempre estén, la casa, lo que tenga de comida sea comida sana, cero alimentos procesados, cero alimentos con alto valor calórico, que es lo que debe ser, es lo que debemos de hacer todos. Y por supuesto, pues la niña ya tiene un programa de ejercicio, está muy activa, etc. Entonces, esta mamá tiene una tarea de que cuando su niña siga creciendo, el peso no sea un problema, no aumente de peso. De tal forma de que, pues, es una gran responsabilidad, es una responsabilidad en la que están involucrados todos. Porque si la niña no va a comer cosas que no son sanas, nadie en la familia debe de comer cosas que no son sanas. Y aquí es darle un seguimiento, doctor, a esta bebé, que en estos momentos, pues, es prácticamente una recién nacida. Y darle este seguimiento le va a dar una mejor calidad de vida. Y con esto también mejoraría la calidad de vida que puedan tener sus padres y sus abuelos, las personas que están a su alrededor, al mejorar la alimentación. Fíjese, qué maravilla lo que usted está diciendo. La niña, el impacto que la niña puede tener sobre la salud de sus padres y abuelos. Eso es una maravilla de que así sea. El mensaje es para las mamás. Que tengan cuidado con lo que sus hijos comen. A veces los niños no tienen forma de ponerlos en paz, de que empiezan a dar lata, dicen, etc. Y les dan de comer y así los aplacan. Eso es lo peor que pueden hacer. Hay que buscarles, ya lo he dicho hasta el cansancio, hay que buscarles actividad física, actividades al aire libre, acudir a los parques, a un deporte que se haga con disciplina, en donde hay un entrenador, hay unos días para asistir, unos horarios. Todo es la disciplina. Y eso nos va a dar unos niños completamente sanos. La niña a la que me referí está maravillosamente bien y cada día está más bien. Entonces, esa no nos va a dar problema. Yo espero que la mamá, el papá, los abuelos de la niña, hagan la parte que les corresponde para que la niña sea como la tía que tiene, una muchacha muy bonita, muy delgada y que es un ejemplo para la niña. Y que es una tarea muy importante para la mamá principalmente, que es la que ya se hace responsable del sistema alimenticio que puedan tener. Y los ejemplos también que yo creo que damos nosotros los adultos a las niñas y a los niños son también indispensables para mejorar la calidad de vida y el nivel de alimentación que pueden tener, que en estos momentos es muy importante, porque de esto se derivan otras enfermedades. Entonces, hay que trabajar. Se nos acaba el tiempo, doctor. Antes de irme, no quiero dejar de comentar lo siguiente, porque es muy importante. Las mamás deben de estar peleadas con las papillas elaboradas. Háganle una papilla con fruta natural y con... Ay, saben deliciosas. Con manzana, con pera. Y son completamente sanas. Pasen por esa parte y están muy ricas. El próximo viernes voy a estar en Los Mochis en el Sanatorio Agras Consultando y el sábado en Mazatlán en el consultorio del doctor Martínez Andrade. Nos vemos el próximo martes y que tengan un feliz día. Y termino diciendo, siempre vendrán tiempos mejores. Pues muchísimas gracias, doctor. Aquí lo esperamos la próxima semana. Nos vamos a pausa y regresamos.